Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos con la actuación del Estado en la economía y vamos a recordar que el último vídeo tutorial que subimos fue lo que eran los presupuestos generales del Estado y en este vamos a realizar las dos partes, una de ellas evidentemente, en las que aparecieron los presupuestos generales del Estado, que serían los ingresos y todos los gastos y como lo más normal sería empezar por los ingresos, o sea, la forma de obtener los recursos económicos que tiene el Estado, pues vamos a empezar por lo que son los ingresos públicos. Luego en otro vídeo tutorial trataremos sobre lo que son los gastos públicos del Estado. Bueno, los ingresos públicos se dividen entre grandes grupos. Por un lado tenemos cotizaciones sociales, otro tenemos tributos y finalmente otros ingresos. Las cotizaciones sociales son aquellos pagos que a través de las nóminas hacen los trabajadores y también las empresas. Luego son hechos tanto por trabajadores como por las empresas. Bueno, ¿qué garantizan las contribuciones, señor hermano? Pues que entre otras cosas a los trabajadores si se quedan en el paro o cuando se jubilen, pues van a tener unas prestaciones bien por desempleo o por pensiones por jubilación. Este es el aspecto positivo que tienen las cotizaciones sociales. Pero para las empresas tienen un aspecto que se llama relativo que es que encarecen los que se llaman costes salariales. ¿Por qué? Porque el salario bruto, el salario real tiene una parte que sería el sueldo del trabajador más las cuotas de seguridad social, tanto que paga el trabajador, como se llama L, como la empresa. Entonces, cuando las empresas dicen que tienen unos costes salariales muy altos, no es porque los salarios sean altos, sino que en muchas ocasiones porque las cotizaciones sociales son elevadas. Claro, cuando el gobierno se plantea reducir los costes salariales, pues desgraciadamente siempre va a reducir los salarios netos del trabajador, lo que ingresa el trabajador, y nunca se plantea reducir las cotizaciones sociales ni de trabajadores ni de empresas porque en el fondo son ingresos públicos. Entonces, interesa reducir los costes sociales vía siempre la parte más débil, que son los trabajadores, en cambio, nunca se plantea reducir los costes sociales de las empresas, las cotizaciones sociales de las empresas, que implicaría que la empresa pudiese reactivarse, invertir, y más demás sí, y eso a la larga implicaría, pues, parte, seguramente, de los gastos de empresa, perdón, de los gastos del Estado en el tema de dinamitación de empresas. Pero bueno, estos son planteamientos un poquitín reflexivos de una economía más social que, para nada, parece que intentan plantearse los gobiernos. El segundo grupo son lo que se llama los tributos, es decir, el gran cuerpo, el gran corpus de los centros públicos de un Estado, ¿no? Y estos, a su vez, se dividen en lo que son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los impuestos son más del 50%, superior al 50% de todos los ingresos públicos del Estado. O sea, más del 50% de los ingresos públicos de un Estado viene vía impuestos. Y los impuestos pueden ser directos o indirectos. Los directos son los que graban directamente la riqueza de las personas, y por un lado, el más conocido es el IRPF, o impuestos sobre la renta de las personas físicas, que graban la riqueza de las personas, y el de sociedades, que es el, bueno, pues el, creo que anda sobre el 38% de los beneficios, aunque luego siempre existen posibilidades de reducir estos impuestos sobre sociedades. Y luego están los patrimoniales, que, por ejemplo, el de donaciones, el de sucesiones, que aparecen ahí también. Bueno, luego tenemos los impuestos indirectos, que se graban indirectamente, y no tienen nada que ver con la riqueza de las personas, sino que graban el consumo. Y el caso más característico es el IVA. Bueno, aquí una perversidad, una perversidad, que es que cuando los gobiernos dicen que se reducen los impuestos, lo que hacen es reducir los impuestos. Y dicen, reducimos la base de cotización, o sea, el porcentaje que las personas físicas tienen que pagar en el impuesto, y además incrementamos el nivel o el umbral a partir del que se debe pagar. O sea, decimos que, por ejemplo, si tienes 18.000 euros, si ganas 18.000 euros al año no tienes que pagar IRPF, no tienes que hacer declaración IRPF, y nos dicen, a partir de ahora los de 21.000 euros tampoco. Y luego, en cada peldaño, que haremos un ejemplo, un vídeo total de cómo se liquida un impuesto de jurar el renta a personas físicas, cada peldaño tiene que pagar, a partir de ahora, un porcentaje menor por la renta de cada individuo. Lo mismo con las sociedades. Consejo, cuando tengáis menos de un brau, cuando haya menos de dos braus, cuando tengáis menos de un brau, siempre hacer la declaración de hacienda porque os va a devolver aquella parte de las cotizaciones sociales que subisteis o que ingresasteis en los sueldos. Digo que es una perversidad porque se incrementan los impuestos directos, pero, perdón, se deducen los impuestos directos, pero luego se van a incrementar los indirectos. Y como desgraciadamente los impuestos indirectos se da abajo al consumo, y todos tenemos la mala costumbre de comer, de beber y de tener que consumir para el día a día, pues nos suben al 21% y nos hacen creer que somos más ricos, que no es cierto, y luego nos meten el gravamen al 21% con lo que, como decía José C. 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 C.